¡La jequita! ¿A comer? ¿A dónde vamos? ¡A comer! Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... ¡Vamos, me mando que te... ¡Uuuuuuuuh! ¡Game, yo! ¡Qué horrible! ¡Hora, no te digas! ¡No me hagas noterías, no me pongas mal roto! ¡Eso es horrible! ¡Y esa cancion cambia, ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uhhhh! ¡Ey! 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 ¡Mano, sal a bailar! ¡No! ¡Tienes que bailar, hermano! ¡Es peligroso! ¡Oye, no! ¡No! ¡Marlon! 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 ¡Polición! 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 ¡Marlon! Yo te dije, no lo hagas Es la poli, ahora que vamos a hacer Oye Marlon, la fregaste No, 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 no No, 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 no